Los días 28 y 29 de mayo, Corpo Caldas y la Universidad Autónoma de Manizales realizarán la Feria Virtual Cuenca Visible, un espacio para presentar las buenas prácticas al interior de las cuencas, los proyectos innovadores creados como parte del convenio y el proceso de fortalecimiento de gobernanza ambiental realizado con los integrantes de los ocho consejos de cuenca del departamento. Arma, Campo Alegre, Chinchiná, Guarinó, La Miel, Samana Sur, Rizaralda, Tapias y otros directos al Cauca. En ese convenio se han adelantado procesos como el Diplomado de Gobernanza del Agua, en el cual participamos con más de 170 personas de todo el país, de 20 cuencas, de 7 países. Y ya en este marco lo que queremos es hacer la socialización de los productos que se han tenido, uno con el tema del diplomado y otros elementos relacionados con ocho procedas que se han hecho, uno en cada cuenca. La intención es hacer una feria virtual en el cual se van a presentar todos estos temas, se van a tener cuatro ponencias internacionales, una con el profesor Mario Scheindler de Argentina, otro con un profesor cubano brasileño y tenemos dos participaciones de Colombia junto con el Ministerio del Medio Ambiente. La feria virtual contará además con cuatro pabellones, aire, tierra, agua y fuego, en los que se presentarán alrededor de 45 experiencias ambientales comunitarias identificadas en el territorio y que promueven la apropiación social del conocimiento y el fortalecimiento de las prácticas sostenibles y constructivas en el territorio. Quienes deseen participar del evento virtual podrán hacerlo a través de las redes sociales de la Universidad Autónoma de Manizales y de Corpo Caldas. La Universidad Autónoma de Manizales